...con Guyana, se les cayó el pote del decreto Obama y de la supuesta invasión de los Estados Unidos. Se les cayó el pote de la señora descuartizada. Pero con Obama subieron, subió el gobierno, ¿no? Un poquito y después bajó. Este, bueno, últimamente ahora es el caso de la frontera que se les va a devolver también. ¿Por qué? Porque la situación de la frontera, el malestar que eso ha generado, los atropellos que se están cometiendo, más bien están generando repudios, pero además, porque no han resuelto con esa medida estrafalaria, no han resuelto con esa medida estrafalaria ninguno de los problemas que dijeron que iban a resolver aquí. El país está lleno todavía de colas, de desabastecimiento, carestías, y en la frontera peor que nunca. Pero además afecta en un sentido, porque las fronteras son territorios vivos, donde los ciudadanos de este lado y los de aquel lado tienen una interrelación histórica y cualquier medida que se tome contra aquellos o contra estos, los afecta a todos. Entonces, ¿qué es lo que han logrado hoy? Un tremendo caos. ¿Pero cómo entonces? No ha bajado el dólar, no ha bajado el precio del dólar, sigue produciéndose el contrabando, porque mira, allí el contrabando grueso, no el bachaqueo, el contrabando grueso, que se ha hecho históricamente allí, ha dependido de la vista gorda y de la complicidad, no solo de civiles, sino de militares y funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo puedes sacar tú un camión cisterna de gasolina? Lo vas a sacar en los bolsillos, vas a sacar un camión cisterna de gasolina en el tanque de un carro Caprice. Los 10 o 15 mil litros de un camión cisterna se sacan en un camión cisterna y esos no tienen alas para pasar por el espacio aéreo, ni por los caminos verdes, pasan por las aduanas y las aduanas las vigilan los militares.